Muy buenas gente, que tal estamos, soy TraderTutas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Clash Royale Y tengo que decir que mi saludo con este juego pega bastante, la verdad Así que bueno chicos, bienvenidos a realmente el primer vídeo oficial de Clash Royale en el canal Y diréis, bueno, si sois antiguos del canal, bueno, antiguos, tampoco hay que ser muy antiguo, pero Digamos que de hace bastante tiempo, realmente, no cuando salió el juego, pero si hace bastante No sé, hace un tiempo subí un vídeo de Clash Royale, que os gustó muchísimo, me acuerdo que en su entonces, pues el canal no era tan grande como ahora Y creo que pedí unos 1500 likes y queríais más, más Clash Royale Y la gracia es que llegamos a 1500 likes, lo que pasa es que justo llegó la etapa en la que yo me cansé de Clash Royale Es decir, todo el mundo, esto voy a hablar por todos, todo el mundo ha pasado por dos etapas en Clash Royale Bueno, tres, por tres etapas en Clash Royale Sale Clash Royale, lo empiezas a jugar y dices, madre mía, que guapo está este juego Eh, empiezas a jugar muchísimo, empiezas a viciarte, empiezas a picarte, ves que no puedes ganar y no puedes subir de arena Te aburres y dejas de jugar ¿Qué pasa? Llevas mucho tiempo sin jugar y luego vuelves a jugar otra vez y te vuelves a enganchar Pues bueno, eso me pasó a mí hace varios meses Y, 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 y tanto es el vicio que, por ejemplo, en mi cuenta personal, vale, en mi cuenta, la que juego siempre Estas nuevas están las que vamos a usar para el canal Eh, como veis, puedo ver, como podéis ver aquí, o sea, esta es mi cuenta normal, vale Y, y como veis, pues estoy en arena 10, o sea, arena legendaria y todo ese rollo Pero bueno, hoy os traigo un primer vídeo de Clash Royale para ver si os gusta Quiero que reventéis este vídeo a la X si queréis más Clash Royale Si os gusta mucho este vídeo, espero que reventéis el botón de la X si queréis que traiga más, más Clash Royale al canal, ¿no? Así que bueno, como veis aquí, pues tenemos mi cuenta de I'm Trollero, es un, es una cuenta nivel 1 Y como hoy, bueno, no sé si hoy, mañana, mañana creo que es, mañana empieza el cofre del clan Y para subir a, o sea, para poder entrar en clanes hay que ser nivel, nivel 3 Entonces quiero, quiero conseguir ser nivel 3 y poder conseguir, pues, entrar en un clan y hacer el cofre de coronas Bueno, el cofre de coronas, no, el cofre del clan que se le dice Para, pues, para llevarme un montón de cartas Porque, bueno, que ahora son menos porque lo han cambiado, porque ahora es todas las semanas Pero bueno, que para ser nivel 1 llevarme 200 cartas de gratis y 2000 o no sé cuánto es de oro Pues está muy bien Así que chicos, espero que reventéis el botón de like Todo lo que estáis viendo por aquí, todo el marco y todo esto lo habré hecho así muy improvisado Si, si, si sois diseñadores y os gusta este tipo de cosas Hacer estas cosas súper chulas con mi nombre aquí o por donde lo haya puesto y todo esto Me refiero al marco, esto que veis aquí con las, ¿sabéis, no? Pues si os gusta y me queréis hacer algo bastante chulo Pues yo lo agradecería muchísimo, espero que contactéis conmigo por Twitter Me lo paséis por allí Y bueno, pues, pues os pondría en la descripción y diría Esto lo ha hecho este señor y ya está Pero bueno, vamos a jugar, que ya me estoy poniendo nervioso También deciros que luego tendréis un directo en el canal, ¿vale? Hoy no va a haber solo Clash Royale, tendréis un directo en el canal Y bueno, acabo de jugar el entrenamiento O sea, acabo de hacer, como veis, el entrenamiento No tengo ni, o sea, tengo 7 cartas No tengo ni el mazo, ni la baraja entera, ¿sabéis? No tengo ni la baraja entera Mi objetivo en este vídeo, ya os digo, es llegar a nivel 3 Para poder entrar a un clan Para poder jugar el cofre del clan, básicamente Entonces, bueno, vamos a abrir todos los cofres que tengamos por aquí Porque realmente no he abierto nada Dos gemas, digo Vale, o sea, es que veis Ahora acabo de desbloquear los duendes que se me habrán puesto aquí Vale Mirad, o sea, tengo este, este El cofre de abajo a la derecha, el cofre de madera este Trae una épica, ¿vale? Tiene la épica que te dan al principio Y puede ser una de estas O sea, a ver, espérate Puede ser una de estas tres Bueno, de estas cuatro El príncipe, el dragón, los esqueletos o la bruja Yo realmente me gustaría que me tocase O el dragón o los esqueletos En la cuenta principal que yo tengo Me tocaron los esqueletos Pero los esqueletos al principio eran una mierda O sea, no, no, no me gustaban nada Entonces, quiero que me toque el dragón La bruja o los esqueletos Así que, vamos a ver qué tal También me puede tocar todo esto aquí Pero esto realmente, pues ahora mismo Lo veo un poco complicado Pero bueno Eh, vamos a ir Voy a abrir uno, ¿vale? Abro este Perfecto Y ahora lo que voy a hacer va a ser Como lo que quiero es subir de nivel Pues vamos a mejorar Creo yo que las arqueras nivel 1 Ahí está A nivel 2 Vamos a mejorar yo creo que también el bombardero ¿Vale? Y no subo a nivel... No, todavía no subo de nivel Ostras, va a ser más complicado subir de nivel De lo que yo pensaba Bueno, voy a subirlo todo Ahí está Vale Esto es lo máximo que puedo subir ahora mismo Las flechas, el bombardero y las arqueras Vale Pues, como digo Todavía me quedan dos cofres por abrir Y uno de plata que se está desbloqueando Así que Vamos a echar la primera partida, chicos Eh... A ver Podríamos decir que soy bastante Eh... Smurf, ¿no? Porque soy nivel 1 O sea, soy nivel 1 aquí Pero en la cuenta principal Pues soy... Soy nivel... O sea, soy nivel 10 creo Soy, ¿sabes? O sea, soy... Soy bastante checho Que digamos Vale Este va a ser complicado Va a ser complicado Porque... Este tío tiene más nivel de cartas que yo O sea, tiene más nivel de cartas que yo Pero está... A nivel 2 No lo entiendo O sea ¿Cómo tienes? Más nivel que yo Pero estás en las mismas copas que yo O sea, no lo entiendo Pero bueno, da igual Ojo Ha fallado la bola de fuego Madre mía Madre mía Vale Mi intención es no perder ninguna O sea Eh... No por ser... No, a ver No por haber jugado antes a este juego Tengo por qué ganarle Porque básicamente Él tiene... O sea Aquí no se basa en ser mejor o peor O sea Aquí se basa en quién tiene mejores cartas O sea Aquí el nivel es fundamental ¿Vale? Eso es algo que... Que tenemos que saber todos O sea Eso lo tenemos que saber Pero todos, todos Así que voy a quitarme a este tío de en medio A ver A ver, vamos Mátalo Mátalo Vale Mátalo Vamos Mátalo Eh... Uf, chaval Vale No tendría que haber tirado ese gigante ahí O sea Hubiese sobrado bastante Voy a por las tres coronas directamente Yo creo que puedo ir a por las tres coronas Voy a ir a por las tres coronas Voy a ir a por las tres coronas Voy a ir a por las tres coronas Sí Voy a por las tres coronas No, he tirado las arqueras mal He tirado las arqueras mal Porque ahora me las va a matar Pero bueno Ya os digo Ey, también hace tiempo que con estas cartas no juego O sea Bueno Realmente sí No sé Hace relativamente tiempo Poco tiempo que juego con esto Vale, ahí está Vale Yo creo que Yo creo que podemos ir a por las tres coronas fácil O sea Podemos ir a por las tres coronas fácil Vale Vamos a ver Tu compañero ven aquí Y esto aquí Vale Vale No voy a tirar nada O sea, no voy a tirar nada Puedo, eh Lo puede matar Lo puede matar Vamos Ahí está Uf Vale, o sea El gigante que había tirado antes era inútil Inútil Vale Vamos a ver Últimos dos minutos Voy a tirar esto por aquí Eh, voy a tirar esto aquí atrás Y esto también Vamos Vale 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 No, 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 no Me la tiro a la derecha Vale, vale, vale Ya está Vale, 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 vale Esto ya sobra Hay que Puede tirar el otro Otro gigante Quiero las tres estrellas Vale, esa me la tira Por lo menos se empata Ay, no Joder, qué asco de todo Vale, ya está Tres estrellas Uf 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 O sea, se ha llevado una corona de gratis O sea, la corona esta se la ha llevado de gratis totalmente Porque podría haberme llevado la partida Pero bueno Treinta copitas No está mal No está nada mal Vale Pues cada victoria voy a abrir un cofre, vale O sea, voy a abrir este A ver que me toque aquí Vale Vale Y Oye, me gustaría que me tocasen cosas para Mejorar O sea, para mejorar mi Para subir de nivel Que creo que no voy a poder subir de nivel Porque soy O sea, no me da No me dan las cosas Pero bueno No me dan las cosas Vale Un nivel uno, vale Eso tiene que ser más sencillo Siendo nivel uno tiene que ser más sencillo ¿Dónde vas? Porque ¿Veis? O sea, esto es lo bueno De jugar en estas copas Que no sé qué cojones hace la gente Pero Pero bueno 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 A ver Le voy a tirarte el este aquí Vale Bueno, ya que estoy Le tiro este también Vale Y pasa adelante Qué bueno Vale Vale Y ya está afuera La gente Al principio A ver Yo lo entiendo O sea Yo lo entiendo Por eso este tipo de Seguramente ¿Vale? Juegue fuera de cámara Un poquito ¿Vale? Para que no Para que no digáis Tío, esto es lo lero Tío Es que estos son muy sencillos A ver Intentaré traeros También Si apoyáis muchísimo El vídeo También Intentaré traeros Eh Intentaré traeros Partidas con mi Con mi mazo bueno O sea, mi mazo bueno Con mi cuenta Pues nivel Nivel 10 Esas flechas también Sobraban completamente Tío O sea Este tío juega muy raro Este tío juega muy raro Y estoy tirando cosas por tirar Porque es que no No tengo No tengo nada Vale 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 Voy a aguantar En cuanto tenga 7 Esto aquí Y ahora esto aquí Corre, corre, sube, sube, sube Para delante Ahí está Vale, vale Se pasan los esbirros delante Pero bueno No pasa nada Ah no Y me tira justo en eso Pues O sea, los esbirros O los duendes Vale, ya está Esto Otro GG Vale El cofre de coronas Lo podemos conseguir, ¿no? Que el cofre de coronas Da bastante oro Y da muchísimas cartas Entonces Creo que puede Puede servirnos Para intentar subir de nivel Creo que puede servir Vale Pues nada Vamos a coger otra Vamos a abrir otro Otro Cofre Y chicos Hemos dicho que queríamos O el bebé dragón O los esqueletos O la bruja Y me va a tocar Vale 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 El bebé dragón Realmente no sabría decirte Si el bebé dragón O la bruja Porque la bruja es muy buena Pero bueno El bebé dragón Está bien El bebé dragón Está muy pero que muy bien Así que vamos a ponerlo En nuestra baraja Y vamos a cambiarlo Por 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 El bombardero No No lo sé O sea, tiene los dos daños De salpicadura Pero Es que esta es épica Entonces hace más daño Entonces Bueno, no tiene por qué hacer más daño Realmente No, realmente no hace más daño Lo que pasa es que es más tanque Tiene más Dura más Aunque ya tenemos de tanque este Y este también Y teniendo estos dos Me Creo que me voy a cambiar la bola No Vamos a cambiar El bebé dragón ¿Vale? Vamos a hacer más cara nuestra baraja Pero lo vamos a cambiar por las flechas ¿Por qué? Porque es tontería Es tontería siempre tener La bola de fuego Y las flechas juntas O sea Se suele utilizar para Tropas aéreas Para los esbirros Para O cuando hay mucha acumulación de cosas Pero bueno Cuando hay mucha acumulación de De bichos Se suele usar la bola de fuego ¿No? Pero es que Ya os digo Con el bebé dragón Pues podemos Puede hacer la misma función No a distancia Pero yo que sé Más o menos Vale Este tío va muy a saco Lo cual no me No me transmite confianza Pero bueno A ver Ojo a esa bola Ojo a esa bola Que la ha fallado Vale Me va a llevar un golpe De Bueno Dos No Uno Vale Aquí lo ha hecho él mucho mejor Tiene el mini peca Me cago en su puta madre A ver ¿Cómo paro yo eso? Vale Creo que ya sé Voy a poner esto aquí Y esto aquí detrás Vale Atentos 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 Ahí está Vale Y sobrevive el este Perfecto Ahora vamos a tirar Un bebé dragón Y tenemos buen push Tenemos buen push Y ahora quiero preguntarte yo Una cosa Vale Estaba viendo ahí Muy baja vida Y creía que era del Vamos Mátalo 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 Vale O sea Estaba viendo Un efecto óptico Estaba haciendo que creía Que el bebé dragón Tenía poca vida Pero no Era Era el El guerrero Vale Muy buena bola de fuego Yo he hecho un ataque Y él ha hecho otro Y yo le he quitado Más del doble de la vida Del que era a mí Así que bueno He perdido el elixir ahí Y he acumulado bastante Pero bueno Tenemos la buena rotación Ya tenemos el gigante aquí O sea el gigante es la Es la clave Vale De hecho lo voy a usar aquí Y ahora esto aquí también Vale 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 Me voy a guardar la bola de fuego Perfecto Perfecto Bueno en realidad En realidad no En realidad perfecto no Pero bueno Si me deja Si deja que pase la mosquetera Uno Me llevo la torre Me la llevo Uf Casi Casi Vale Vamos a matar a este Caballero A este knight A este knight Vamos a matar Vamos a matar a este bombardero también Que no me apetece que me tire nada Vale No voy a hacer nada Voy a dejar que pase todo esto Seguramente me tire el mini peca O el O eso También Puedes tirar eso Puedes tirar eso Entonces vale Creo que no voy a conseguir Las tres estrellas en esta En esta la veo un poco más complicado En esta la veo un poco más complicado Pero bueno Yo creo que voy a dejar Bueno De hecho voy a tirar esto aquí Y esto aquí O sea Estoy usando el El este bastante defensivo Tengo que decirlo Bastante defensivo Vale Voy con doble mosquetera Doble mosquetera compañeros Doble mosquetera Doble mosquetera Doble mosquetera Y llevo al Caballero de Me va a tirar la bola de fuego Pero no me mata ¿Qué haces? ¿Qué haces? Loco Vale Aquí me la estoy jugando mucho ¿Vale? Me la estoy jugando muchísimo Bueno Gracias por tirarme eso Porque así me lo entretienes Me quiero llevar las tres estrellas Me quiero llevar las tres estrellas Me las quiero llevar Me las quiero llevar Me las quiero llevar Tres estrellas Tres estrellas Vamos 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 Vamoooon Boom Parecía que no, eh Pero al final me lo he llevado Vale, vale O sea, sé que mucha gente Estaría diciendo Tío troleros Y esto es lo más sencillo que hay Ya lo sé Pero ¿Qué hago? Si estoy empezado No puedo hacer otra cosa Vale Cofre de oro Cofre de oro Eso está muy bien Pues Oye, vamos a intentar conseguir El cofre de coronas ¿No? Me queda Me queda una ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ya os digo Y así pues intentamos subir a nivel O sea, no vamos a subir a nivel 2 Porque es que no No me dan las cartas Pero bueno Eh, huecos para cofres llenos Esto me hace gracia Porque la primera vez que lo vi Es como que me dio así como Uy, no, que pierdo cofres Pero en realidad es como que me da igual No me voy a gastar gemas Para abrir cofres, ¿sabes? Para dejar un hueco siempre No soy ¿Quién es el? Álvaro Álvaro845 Que lo veo Veo muchísimo a este youtuber Eh Siempre deja Como un Un cofre lleno, ¿no? Y aquí la acabo de liar mucho Porque Eh, sí Porque la acabo de liar mucho Porque sí Porque sí Pero bueno A ver, tengo esto aquí detrás ¡No, no, no, no! ¡Matao! ¡Uf, chaval! Casi me matan al Casi me matan a O sea, la mosquetera Casi se me O sea, la valquiria Casi se me lleva a todos los Vamos, vamos Ponte delante ¡Uf! Vamos, 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 vamos Aquí creo que la he cagado muchísimo Porque ahora me va a seguir Vetele la mosqueta Vale Buenísima, gracias ¡Oh! Y se Le ha matado a la torre El bebé Vale Por mí, ok Vale Estos Estos esqueletos están muy chetados Ostras, están muy chetados ¿Eh? Me tiré a la torre ¡Me tiré a la torre! Soy tonto Soy tontísimo ¡Soy tontísimo! ¡Soy tontísimo! O sea, la he dejado ahí Pues vamos Porque quería Vale Vamos 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 Vamos, vamos Vale, bien Vale, vale Yo creo que Un toque Dos Vale La bomba no le va a dar Aquí he sido tonto Porque Creía que Que la torre mataba A los A los esqueletos De un golpe Pero ya veo que no Ya veo que no Vale, estoy aquí Vamos, llévatelo Llévatelo Vamos, vamos, vamos Vale Voy a atacar por la derecha Voy a atacar por la derecha Voy a atacar por la derecha Aunque tendría que haber Vale, estoy aquí Estoy aquí, vamos Mátalo, 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 mátalo Eh, estoy flipando, tío O sea, el Me está Me está reventando el tema de De El ejército de esqueletos Me está reventando el ejército de esqueletos A ver si ahora con el doble elixir Puedo hacer algo Pero Lo veo un poco complicado Tengo sus dos torres Eh En la En la mierdísima En la mierdísima Eh Estoy flipando O sea, estoy subestimando Al El ejército de esqueletos Que flipas, eh Que tiene Me tiene una flecha Y se acabó Me tiene una flecha Y se O sea ¿Cómo se puede ser? O sea He subestimado El ejército de esqueletos Muchísimo Pero muchísimo O sea, es que claro El ejército de esqueletos Creo que Le Le subieron en plan Un esqueleto más Y más daño O algo así No, no quiero No quiero valorar Clash Royale Eh O sea Soy un pringado De cuidado O sea He dicho Quiero ganarlas todas Y he perdido por tonto Básicamente O sea He perdido por tonto Porque Ya ves tú Ya ves tú A ver Este tío que se ríe de mí Pues toma Eh ¿Dónde vas? Ya Este Este tío se va a llevar la venganza ¿Vale? O sea Este tío se va a llevar la venganza Porque no No merece la pena Todo lo que me ha hecho Así que voy a tirar esto de aquí también Vamos Mira el El caballero nivel 3 Como destroza Me cago en la leche ¿Vale? Y ahora le voy a tirar Esto aquí ¿Vale? ¿Vale? Me da rabia porque Se van a matar los dos ¡Oh! Vale Voy a guardarme Buenísima Esa bola de fuego Es la mejor que he visto en mi vida Pero la mejor, eh Voy a matarte a esas Arqueras Antes de que me mate esto a mí ¿Veis? O sea La bola de fuego Hay que gozarla Para ese tipo de cosas Esto también os puede servir Por si habéis empezado a jugar a Clash Royale No hagáis las tonterías Que hacen los demás Porque es un poco Es gracioso O sea Es bastante Es bastante gracioso Pero bueno Vale Esto aquí Fuera Vale Y ahora Pues vamos a tirar esto Que tendría que haber tirado el caballero Creo yo Aunque me da tiempo Sí Vale Pues Voy a dejarlo así Que vaya de tanque el señor El señor Dragoncito Me llevo la torre creo Me la llevo No No me la llevo Por 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 la querísima Bruja Por la bruja Pero bueno Vale Esto aquí Y ahora Esto aquí Vamos Vamos Mata a la bruja por lo menos No la ha matado Bueno da igual No pasa nada Es que esa torre Voy a pasar Olímpicamente O sea Ahora cuando llegue Esta mosquetera Yo creo que con esto Esto ya me va a valer Si la deja Si deja que llegue Vamos Mátalo No me vas a dejar Tirarla No quiero No quiero usar una bola de fuego Es una tontería A ver Es que Es que Hacen el tonto O sea Esas cosas No se hacen Y lo más gracioso Es que yo me acuerdo Que lo hacía Es lo más gracioso De todo Vale Esto por aquí Para ir tirando Esa torre Que me apetece tirarla La verdad Capaz que me sigue tirando algo Y me sigue tirando cosas Estoy flipando eh Estoy flipandando Vale Esto si Vale Fuera Vamos vamos Me llevo esa torre Me la llevo Voy a atacarle por la derecha Vale 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 Madre mía Ha fallado la bola de fuego Creo No se Vale Ahora si Torre fuera Ahora si Vale Voy a tirar esto aquí atrás Ahora voy a tirarte Me voy a llevar por lo menos Dos estrellas Que solo va a hacer O sea dos coronas Solo me hace falta una Pero yo que sé Por lo menos Una más Que me la puedo Me la puedo guardar ahí Vale A ver si me tiras algo aquí Tírame algo Tírame algo No me tiras nada Vale Otra fuera Pum Ha sido la venganza O sea es que antes Antes la he cagado mucho Antes la he cagado mucho Pero bueno He dejado que se lleve una corona Porque totalmente ya me Me da igual Pero en serio O sea la he liado muchísimo antes Antes la había liado Pero vamos Basta mente Basta Basta mente Ok Tenemos el cofre de coronas Y os imagináis que me toco una legendaria No en realidad no me pueden tocar legendarias No hay legendarias aquí todavía Aquí no Hay legendarias a partir de Aquí tampoco Aquí tampoco En la arena cuatro Hay legendarias ¿En serio? Pues nada Legendarias no me va a tocar Vale Cofre de coronas 148 de oro Está bien Gemas Bueno Duendes Lo podemos subir Vale Lo podemos subir Valkiria Gracias Bola de fuego La podemos subir Y arqueras La podemos subir Vale Voy a subirlo todo O sea yo os digo que mi intención ahora mismo es Subir de nivel Mi intención es subir de nivel Voy a intentar subir las Las cartas que use Evidentemente 50 puntos de experiencia No me va a dar Evidentemente Evidentemente No me da el dinero Aunque este lo puedes subir Este también lo puedo subir Y este lo puedo subir Vale Ya está No puedo hacer nada más ¿No? Me quedo a unos Treinta y pocos Puntos de experiencia Es Es una Me da rabia Porque entonces creo que no voy a poder jugar el cofre de coronas Este Esta semana Esta semana creo que no voy a poder jugar el cofre de coronas Porque si ahora me meto O sea si me meto a un clan Eh No Creo que no voy a poder Porque es a partir de nivel 3 Y cuando ha empezado el cofre de coronas Creo que ya no puedes Creo No lo sé Pero bueno Chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado muchísimo este primer vídeo de Clash Royale Realmente este digamos que es el primer vídeo oficial Así que Espero que lo reventéis a likes Espero que apoyéis muchísimo el vídeo Espero que consigamos que esta cuenta pues Consiga mucho No sé Un gran logro Grandes coronas Y grandes hazañas Así que chicos Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Espero que lo apoyéis al máximo Y ahora sí que sí Yo me despido Y nos vemos mañana Bueno no Nos vemos después con un directo Que por cierto Abajo tenéis el link Para Para ir entrando ¿Vale? Así que chicos Ahora nos vemos ¿Vale? Adiós Adiós